Compañeros, buenas tardes, porque aquí es una hora más. Pues aquí sigue vuestra reportera Masdy Charachera en Estambul, en Eurovisión. Allí detrás veis el Abdi Ipechki, el pabellón oficial, donde en este momento nuestro representante en Eurovisión, Ramón, está realizando su segundo ensayo. Nosotros vamos a intentar pillarle entre bastidores para que nos cuente cotilleos. Bueno, el ensayo de hoy ha sido un poco más complicado de ayer porque estaba yo un poco más dormido porque es difícil, porque no dormimos mucho aquí. Y claro, a las 10 de la mañana es muy difícil cantar bien, ¿no? Pero bueno, yo no es que confíes, sino que en el día del festival voy a estar a tope. ¿Qué nos puedes adelantar respecto al vestuario que vais a llevar el día de la actuación y también respecto a la puesta en la escena? ¿Hay alguna sorpresa preparada? Claro que hay sorpresas, pero no te puedo adelantar nada. O sea, sí. Si no, no sería sorpresa. Llevo una camisa que es una joya. Espesa como una joya, ¿no? Y que todos vamos muy guapos. Ya veis, mucho secretismo. No es para menos porque el vestuario y la puesta en escena se han convertido en los últimos años en un factor casi determinante en Eurovisión. ¿Quién lo saben los representantes de los 22 países que se juegan mañana por la noche su paso a la final? 22 países encabezados por Finlandia, protagonistas, como decimos, de la primera jornada de las dos que desde esta edición conforman el festival. De esos 22 países, mañana se elegirá solo a 10, que solo este sábado han de enfrentarse a los otros 14 que ya pasaron directamente a la final, entre ellos España. Pero mientras llega ese momento decisivo aquí en Estambul, cada día es una fiesta. Esta es la que ha organizado la delegación francesa. Y los invitados de lujo son España y Andorra. Y es que aquí al final todos los cantantes se acaban haciendo amiguitos. Y nosotros también, fijaos, Shanghai, estoy dando amigo a Eurofunk, que es ya casi como de la familia. Fijaos que viene acompañada, estoy Francia, Andorra y España. A ver, yo quiero saber, Jonathan, ¿cómo es posible que un francés hable también el español? Porque soy español. ¿Y por qué representas a Francia? Porque ahora mismo vivo en Francia. Ah, vale, es que como te hemos visto cantar, el corazón partió tan bien, digo, bueno, bueno, eso es increíble. Bueno, yo veo que hay muy buen rollito entre los concursantes de Eurovisión. Esto no parece una competición realmente. Es que, no sé lo que dirá Marta, pero yo pienso que a los que nos gusta la música, no vemos la música como una competición. Nosotros venimos aquí a cantar, al que le guste una más bien, que llame y tal, pero nosotros aquí nos lo pasamos, pipa, ¿eh? ¿O no? Y tanto. Y tanto, y tanto. Bueno, y ahora, chavalotes, como yo os he enseñado. Venga, venga, venga. ¿Qué? ¿Cómo que el qué? Ese saludo, tío, es un saludo. Ah, para la buena mañana. Venga, los tres, ¿un saludo para qué? Un saludo para... ¡Mola mañana!